A finales de marzo, Elon Musk hizo público parte del código de Twitter, como lo prometió cuando compró la red social, pero, desde entonces, los observadores especulan sobre los motivos de esa divulgación. El 31 de marzo, Twitter publicó en la plataforma GitHub, muy utilizada por los desarrolladores, parte de su código fuente, es decir, las instrucciones en lenguaje informático que rigen el funcionamiento de la red. En concreto, reveló el algoritmo de recomendación, que selecciona y organiza los tweets, en la pestaña para ti. Para ello, Twitter analiza finalmente el comportamiento del usuario, calcula su reputación y agrupa a los que tienen intereses similares. Cada usuario se sitúa entre 145 mil comunidades, círculos sociales actualizados cada tres semanas, que pueden agrupar desde algunos miles hasta centenares de millones de cuentas, explicó Twitter en un blog. Ese funcionamiento que recuerda a las burbujas de filtros, denunciadas desde hace tiempo por expertos en redes sociales, maximiza la participación de los usuarios, pero tiende a reducir la diversidad de contenidos y opiniones compartidas en una comunidad. El código revela también que los likes influyen más fuertemente en la popularidad de un tuit, que los retuits o incluso las respuestas. Twitter optó por no revelar por el momento los datos de entrenamiento de su algoritmo, ni los parámetros de los modelos de inteligencia artificial asociados a él. Twitter optó por no revelar por el momento los datos de inteligencia artificial asociados.